Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gusta la mujer, y escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres, y a mí me gusta la parranda, y a mí me gusta la mujer, y escucharme una buena banda. Ah, viene por ahí algo, no le he comentado. Sí. Está cocinando algo montar, los mexicanos. Eso es súper bueno, yo aprendí mucho. Yo no sabía nada. Yo no sabía nada, ni montar. Yo tampoco sabía nada. ¿Qué aprendió? Papi, aprendí que hay diferentes tipos de razas de caballo, que es galopear. 14, 14, 14, 14, 14, 14. Eso es un... Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gusta la mujer, y escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres, y a mí me gusta la parranda, y a mí me gusta la mujer, y escucharme una buena banda. Ah, viene por ahí algo, no le he comentado. Sí. Y darle gusto a mis placeres. Está cocinando algo montar, los mexicanos. Eso crees, toda la rienda de, hágale. Hágale. ¿Cómo así? Esa cantado fue gratis, nadie estaba grabando. No, no, le van a traer el cuarito. Ah. Está ensayando. Está ensayando. Calentando la voz. Oye, ya está listo, le usa el sombrero. Calentando gargando. Sí, y no, pero está una chica. Oye, si quieres algo con usted en el video, pues Chris. Y no podemos sacar otro caballo. Acá atrás. Es que aquí atrás. No, allá atrás yo no me subo jamás. Ah, no, acá aquí con vosotros. Galencha, desde muy pequeño, siempre había soñado de tener un caballo que fuera del rojo, de tener mejor patro, un huevo para la silla, lo que yo quiera, pero un pa' rojo, y hacer un pico. Cantar ahí muy bien.